Bueno, estamos en una parte alta de esta glina interesante, poco estudiada, porque son los monumentos del siglo XX, ¿no? Algunos de los años 30 y 40, de la época fascista, y otros posteriores, por ejemplo, de la posguerra. Y acá vemos este de características, como se diría, racionalistas, pero fíjense la imagen, ¿no? La escultura de bronce, una especie de Juan Bautista, parece, ¿no? ¿No es cierto? La firma del escultor al pie, Roncollo, ¿no? Y la búsqueda esa de la sencillez del concilio Vaticano II.